Buenas a todos, para el último proyecto que estoy haciendo me he encontrado con un reto y es hacer unas piezas elípticas en madera y para ello estoy usando esta herramienta. La solución que se me ocurrió fue hacerlo con unas plantillas y unas fresas copiadoras, pero para complicarlo un poquito más no quería comprar unas plantillas y usarlas para el proyecto sino fabricármelas en 3D, empezando por estas primeras. A esas piezas le he ido haciendo mejoras hasta llegar a estas de aquí. Al principio no sabía cómo hacerlas y empecé diseñando la elisa exterior que es esta de aquí. Si te gustan tenéis disponibles para descargar en los enlaces de la descripción las plantillas que yo he usado. Como veréis es muy sencilla de usar y yo he añadido unos taladros avellanados para sujetarlo al trozo de madera. Además de la lisa exterior para el proyecto necesitaba tener un hueco dentro de la pieza, así que he hecho una plantilla que encaja dentro de la anterior. En la primera versión tuve problemas para sujetar la pieza a la plantilla y a la mesa de trabajo, así que en esta segunda versión le he añadido unos soportes para poder sujetarlas con gato. Así de esta forma queda firme, sujeta la mesa y se puede trabajar mejor con ella. Estas plantillas están siendo geniales y me están permitiendo hacer tanto el interior como el exterior de la pieza. Espero que os gusten, que podáis darle uso e iré subiendo más piezas conforme vaya necesitando nuevas plantillas para la fresadora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!